Buenas a todos, aquí MogoAlex comentando desde un nuevo unboxing del mando de Wii rojo y el Carl Tutti Blackhawk para Wii que me he recogido de segunda mano. Primero abrir el mando y quería deciros que próximamente habrá gameplays de Blackhawk para Wii en el canal. Algún gameplay hay que pensar que hay rachas altas o sea muy bueno. Aquí vemos el mando de Wii, se conecta por el mismo puerto de Nucho. Es calcado al de la Xbox. Hay que configurar los ajustes para apuntar, disparar, todo igual que la PS3 y la Xbox. Aquí el juego, Blackhawk para Wii. Carl Tutti Blackhawk, todo perfecto. Aquí a mi derecha está la Wii, que la tenía guardada en su caja desde hace mucho tiempo. Bueno, esto ha sido todo. Lo que he dicho próximamente en mi canal gameplays de Blackhawk para Wii. Y puede que algún que otro vídeo de Minecraft, ¿vale? Si ha gustado el vídeo de los favoritos. Y esto ha sido todo. Adiós. Adiós.